Bueno, pues voy solo con Martina, como podéis ver Y bueno, me voy a ir a comprarle algo a Tamara Por su cumpleaños y por San Valentín, vamos, por todo en general Queremos preparar una sorpresilla Y bueno, con la niña estaba así un poquito rara, pues le he dicho Me llevo a Martina y doy así una vuelta grande Y ella me ha dicho, llévate la cámara y graba, así que pues mira Me vais a acompañar en este recorrido ¿Dónde vas, Martín? ¿Eh? Cariño ¿Dónde vamos? Mira, ponte el gorro que te lo has quitado Ya ¡Ay! Ya Pues aquí estamos esperando al metro ¿Verdad, Martín? Vas en tu salsa, hija, yo no, yo estoy harto del transporte público Así que nada, pues hemos hecho una pequeña parada para visitar a unos compañeros de trabajo Como estoy de vacaciones y tal, para llevar a Martina Y ahora, sí Nos vamos a ver el regalito de mamá, ¿verdad, Martín? Bueno, antes de nada, os tengo que pedir perdón Es que no estoy acostumbrado a llevar yo la cámara Y tener que responsabilizarme en coger y grabarla Así que he pasado de largo ya todo el camino No he encontrado lo que quería para Tamara, lamentablemente Tendré que pedirlo por internet Martín ahora mismo se acaba de dormir No sé si se verá algo Así que nada Viaje inútil Pero bueno ¡Guales meteoros días! ¿Qué tal estáis? Cositis bonita Bueno, nos acaba de llegar un paquete Un paquete muy guay, muy chuli Que es mi regalo de cumpleaños y de San Valentín Y de mil cosas más De Jonathan Jonathan, te enseña el paquete Suena mal Mi paquete de Amazon Os voy a hacer un unboxing de lo que me ha llegado No hemos grabado nada esta mañana Porque ya sabéis Es lunes Hemos estado recogiendo Haciendo muchísimas cosas Y no hemos parado Hasta prácticamente ahora Ahora íbamos a grabar un vídeo Jonathan y yo Que íbamos a... Bueno, es un challenge Que a mí me parece muy divertido, ¿verdad? Pero Martina Ha puesto todo de su parte Para que no grabásemos Así que solo quiere Que esta salva recogida Y ha sido imposible Así que mañana Lo tendremos que grabar Sí o sí Porque Jonathan Ya ha empezado A trabajar el miércoles Y creemos Que el miércoles Va a ir todo el día a trabajar ¿Verdad? Que esta semana Vas a tener poco tiempo Yo creo Yo creo que esta semana Va a estar trabajando O sea, de partido Así que no nos va a dar tiempo A grabar Y también quiere dejar grabado Un vídeo Decimos qué vídeo es El que quieres grabar Para mi canal O que sea sorpresa Bueno, es un vídeo En el que solo sale Jonathan Y además Ha sido idea suya O sea, es un vídeo bueno entonces Mete la mierda Y bueno, aquí os voy a enseñar Os voy a enseñar las cositas Bueno, con chufletillas Aquí tengo Mi paquete A ver Os voy a enseñar también Las cositas que me han regalado Por mi cumpleaños Pero no me han regalado Prácticamente nada Porque Bueno, si Jonathan ¿Por qué no tienes amigos? No No tengo amigos No Porque Yo por ejemplo A mis abuelos y eso Le pedí dinero Porque quería ahorrar Para una cámara Porque me hacía falta Ya sabéis que yo La que tenía Que es actualmente Con la que estoy grabando No sé qué narices Le pasan Bueno, si lo sé Que no tiene autoenfoque Autofocus Autoenfoque Y desenfoca Y enfoca Pues todo el rato Entonces es Un verdadero coñazo Y también la salida de audio Pues no es muy buena Que digamos Así que Así que Pues eso Por eso no tengo Tampoco muchos regalos Porque me he pedido dinero ¡Papel! ¡Sí! ¡Lo que yo quería! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se le va? ¡Sí! Pues Este es Mi pedazo De regalo Es la Sony Alpha 5000 Yo tuve Madre mía Solo se oye tu ruido Tío Y el papel ¡Sí! Martina Me vas a llenar todo de pulvo Lo que nosotros queríamos ¡Choca! Bueno, el caso Es que yo tuve Una prima hermana suya Hace cosa de Un año Dos años Estos Reyes Maus Estos no Los anteriores Me las trajeron ¿Y qué? La prima hermana suya De esta Ah Y Lo que sí Es que Es pesado bastante Y tenía menos megapistes Y tal Pero bueno Bueno pues La La abres Te viene con lo típico Guía Y un set de chiquitito Seguramente Guía No Guía De accesorios Y objetivos Para esta cámara Más guías Más folletos Más folletos Más guías Bueno Cuchofletillas Nada más Abrir la caja Lo que te encuentras Es este tipo De adaptador Que sirve para Cargarla en otros países Para enchufarla a la red eléctrica Luego lo que te encuentras Es este generador O batería Para cargarla Que va Este cable A la red eléctrica Y este a la cámara Pero este Que es el USB También te sirve Para importar y exportar Cosas del ordenador Y la correa Para atarla A la cámara Y pues Poder llevarla Luego La batería Que va dentro De la cámara Ya nos encontramos Con la cámara Que viene envuelta En este papel A ver que no lo quiero Destrozar mucho Oh Que bonita Y es así Bueno Cuchofletillas Pues esta es la cámara En sí Es en color negra Había también En color blanca Pero A ver Sinceramente A mí me gustaba Más en blanca Pero valía Como 40 euros más Me parecía Una pasada Para que Hiciese Absolutamente Lo mismo Pero bueno Sí que es verdad Que a mí estéticamente Me parece más bonita En blanca Y nada Pues es así Por delante Te viene con La tapadera Que protege El objetivo Con El objetivo Intercambiable Que este Es de 16-50 milímetros De 16 a 50 milímetros Creo que se dice así Y luego O puedes cambiar El objetivo Por otro Cualquiera Uno más profesional Uno que tenga Más Más zoom Ese tipo de cosas Yo la verdad Es que entiendo Lo básico Luego Te vienen En el lateral Unas anillas Que te sirven Para ponerla La bandolera Lo que pasa Lo que pasa Es que sí que sé Que este tipo De anillas Luego Van golpeando Y suena mucho Así que No sé Tendré que poner Como una especie De cuerdecitas O algo así Luego La parte De atrás Te viene Lo que es La pantalla Batible Que para mí Es un imprescindible Algo fundamental Que tienen que tener Las cámaras Sobre todo De blogging Puedas ver Autoenfocar Cuadrarte Ver que Pues que Está saliendo Todo lo que tú quieres Lo que sí que pasa Es que yo por ejemplo Comento mucho El error De mirar siempre arriba Y no el objetivo Y muchas veces Pues sí que me regañáis Y eso Pero bueno Voy a intentar No mirar Luego pues aquí Te vienen los botones Pues nada de Menú Pues ajustes Para mirar Las fotos O vídeos Que has hecho Y todo este tipo De cosillas Y luego En la parte de arriba Te viene El flash Que sale dando A un botón El flash Para encender O apagar Que es este botoncito De aquí Encendido y apagado Y para disparar O autoenfocar Y esto Para el zoom Para el zoom manual Luego el zoom También lo puedes poner Desde aquí ¿Vale? Luego en este lateral Que no lo he enseñado Te viene Para abrirlo Y te viene Pues para conectar El cable USB Para el HDMI También Y bueno Para meter la tarjeta Para este tipo De cámaras Para que se vea En una resolución Buena La calidad Del vídeo Sobre todo Y de la imagen Necesitas Una Tarjeta de memoria Que sea de clase 10 Porque si es inferior A clase 10 La tarjeta Lo que va a hacer Es que va a perder Como calidad Va a perder Incluso se puede Como estancar La imagen Como que da tirones Así que Eso es Un gran Problema Por eso Hay muchas veces Que vamos a los centros Comerciales Y vemos que Unas tarjetas Son de 16 GB Las dos Y una te vale 8 euros Y otra 20 Pues es por eso Porque una Es a lo mejor De clase 4 Y otra es de clase 10 Más o menos Para que me entendáis Y luego Aquí abajo El abajo de la cámara Te viene Pues esto Que es principalmente Para meter el trípode Esto que es para meter La La batería Que por cierto La voy a meter ya Voy a encenderla Cuando se enciende Cuando La encendemos Se sale El Objetivo Y nada Ahora lo que nos va a poner Es que pongamos Fecha Hora Y todo este tipo De cosas No es táctil Vale La que tengo Ahora mismo Con la que estoy grabando Si que es táctil Pero la verdad Es que yo apenas Uso el táctil Porque No sé En la cámara Como que no me apaño Así que Tampoco me importa Mucho Una que es superior A esta Que es la 5100 Si que sé Que tiene Táctil A ver País Y bueno Cuando ya hemos puesto Todos los ajustes Y todas las cositas Pues nada Ya podemos funcionar con ella Estoy ahora mismo Con las dos Veo muchísima diferencia La nitidez De cómo se ve La luz Es que se me ve Hasta las imperfecciones Mejor O sea Bueno Mejor no Mejor es que no se me vean Pero bueno Que tiene Una calidad increíble Esta tiene 20,1 megapíxeles O sea Es Una pasada La superior Que las tengo 1100 Creo que tiene 22 22 Si Pero ya se me iba De precio O sea Era más de 500 euros Y No Me quería gastar Tanto Si que es verdad Que las cámaras de blogging Tenemos que pensar Que le vamos a dar Un mayor trote Un mayor uso Al final Aunque ahora La tratemos así Con muchísimo cuidado Muchísimo mimo Como la vamos a sacar Meter todo el rato Del bolso Del sitio De para arriba Para abajo Porque la vamos a llevar Todo el día En la mano Que si para Irnos grabando O sea Es un trote importante Entonces Sé que hay cámaras Mucho mejores que esta Pero me niego A pagar 600 euros 700 euros Por una cámara de blogging Y esta de verdad O sea Tiene una resolución Muy buena Lo único malo que tiene Que yo le saco Es que no tiene Salida de audio Pero Yo he visto muchas reviews Ni muchos Outposting De esta cámara Porque Sé que La tienen Más bloggers Yo A la primera que se lo vi Si no recuerdo mal Fue A Verdeliz Que la tenía Cuando Nació Julen Y en el parto Se compró esta Esta fue la que Con la que grabó El parto Y luego los días De después Ahora creo que Tiene una diferente Pero es esta Y me gustaba mucho La calidad Ya le eché el ojo Lo que pasa es que En ese momento Valía un pastizal Ahora Está en Amazon Por 327 euros Pero normalmente Suele rondar Los 399 O cosas así Así que Creo que era como Una especie de oferta Y Y nada Que es genial Lo único malo Que os digo Es que Pues eso Que no tiene salida De audio Pero que En general El audio Es muy bueno Y si no Lo podéis grabar Con una grabadora Externa Tipo el iPhone Tiene wifi Que también Eso está genial Porque puedes Compartir tus fotos Directamente Con tu móvil Con tu smartphone Subirlo directamente A tus redes sociales Una cosa Que os quiero decir Para todas aquellas Porque este vídeo Principalmente lo hago Porque luego me decís Muchos Pero que cámara usas Que cámara es Que cámara es Con la que te haces Vlog Bueno Cosas Si no queréis comprar Estas Queréis comprar otra Cosa muy importante Que tenéis que tener en cuenta A la hora de compraros Una cámara de vlog Son como 4 o 5 cosillas Una Y es fundamental O sea Si no lo tiene Descartar esa cámara Y es que grabe En HD Y que sea en 1080 Otra de las Características fundamentales Es que Grabe A 25 o 30 Fotogramas por segundo Otra Característica muy Importante Es que tenga Autofocus O sea Que se enfoque Sola Porque si no Te va a pasar Como me pasaba a mí Con esta cámara Que te vas a enfocar Desenfocar Enfocar Desenfocar Otra característica Muy importante Que tiene que tener Una cámara de vlogging Es que tenga Pantalla abatible Pues para Verte Y otra característica Muy importante Que esta no la tiene Es que Tenga salida de audio Lo que no puedes Es quitar Dos cosas de tu lista Que no tenga Por ejemplo Autofocus Y que no tenga Salida de audio Yo la descartaría Porque claro O sea Ya estás quitando La mitad de las cosas Pero si por ejemplo Esta no tiene salida de audio Y ves que lo está sustituyendo Porque tiene Lentes intercambiables Pues mira Quitas una cosa por la otra Pero lo que no puedes Es estar quitando Cosas O sea Que no grabe en HD Es fundamental Eso sí que sí Porque ya prácticamente Todo el mundo en YouTube Graba en HD Otra cosa Es que digas Pues mira No tiene pantalla abatible Pero tiene salida de audio Y tiene Y tiene autofocus Pues dices Oye bueno Pues más o menos Me puedo autoenfocar Bueno Quito una cosa por otra Pero más o menos Que tengan esas características Es muy importante Pues nada Cucholetillos Yo he elegido esta Porque para mí Pues eso Tiene una calidad excelente Genial 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 Y mola muchísimo Y estoy muy enamorada De mi nueva cámara Y no sé Mola un montón De verdad Y nada Pues eso Luego ya la estrenaré Y os quería enseñar Mis otras cositas Así De cumpleaños Que ya sabéis Ha sido la cámara Dinero Básicamente para Ayudar a comprarme la cámara Aunque Para toda la mayor parte Me la ha comprado Jonathan Luego Roberto y Natalia Que se pasaron Porque me compraron Un montón de cositas Fue maquillaje Que me compraron Es Base de maquillaje De Catriz Que estaba deseando probarla Es la que llevo ahora mismo puesta Y me encanta Estoy enamoradísima Mola un montón Pone que 18 horas Pero como os digo Os he dicho en anteriores vídeos A mí las cosas no me duran tanto Porque yo soy de la típica Que me voy restregando Por todos los lados Que si A Johnny Que si la almohada Que si la niña A mí no me dura tanto nunca Pero me gusta Porque queda muy natural Siento como que no llevo base No llevo base de maquillaje No es que cubra una barbaridad Se me ven las imperfecciones Pero a mí me gusta O sea A mí me gusta Que se me vean mis pequitas O que se me vean mis cosillas Me gusta Me gusta mucho Y es el tono 015 Beige Beige vainilla Que es el que suelo usar El beige Luego Este Máscara de pestañas Que es La mega volumen De Miss Manga Que me gusta mucho Ya la he utilizado otra vez Y Natalia lo sabía Así que Se había acertado Porque ya la había usado Y me gustaba mucho Y luego Este pintalabios De Essence Que es el tono 04 On the catwalk Ahí lo veis Y es Un tono Que es el que yo Ahora mismo he puesto Es como si fuese Un cereza ¿Vale? O sea Queda como Si fuese así Cereza Y me ha encantado De verdad O sea Amor Luego Este blush O colorete Como le llaméis Que es el de Pair my up Así pues En un tono Melocotoncito Muy suave Que es como Me suelen gustar Y luego Esta máscara De uñas Este Pinta uñas Que es el Efecto gel De Essence En el color Morado Que es el Vente Beautiful Lies Luego me regalaron Una bolsa de chucherías Que ya lo visteis en el blog Gigantesca Con un peluche Tiene Martina Es este que es muy mono Pero obviamente Se ha dueñado del Martina Y estos pendientes De aquí Tan monos Que es que me los ha dejado Jonathan ahí Porque los tenía aquí puestos Pero la niña ha cogido la caja Y los ha puesto ahí Son muy monos Muy bonitos Son amargaritas A ver si enfoca esto Son muy monos Me encantan Y bueno Chucherías Pues estos han sido Todos mis regalitos La verdad es que yo No me puedo quejar Me han encantado Todas las cositas Estoy muy agradecida Y muy ilusinada Con todo Y nada Pues eso Que me he enrollado Un montón Ahora que lo pienso Espero que luego Cuando lo edite Se quede más corto Y voy a bajar la olla Que la tengo aquí Porque voy a hacer Para mañana comer Voy a hacer Eh Judías Judías que le apetecen A Jonathan Y ya como mañana Es su último día de vacaciones Pues digo Mira Voy a hacer judías Así que las voy a dejar En remojo Porque si no Luego Yo no sé vosotras Pero yo la tengo que dejar Toda la noche Las judías en remojo Porque si no Me cuesta muchísimo más Hacerlas por la mañana Se me quedan muy duras Y pueden estar Mucho tiempo Y bueno Pues como tampoco me cuesta nada Pero ya las dejo hechas Voy a hacer judías blancas O alubias blancas No sé Cómo le llamaréis vosotras ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? Porque Jonathan Ha colocado la despensa Este mes Y No sé dónde dejan las cosas Ya las he encontrado Ya las he encontrado Estas voy a hacer Voy a hacer un montón Porque ya sabéis Que luego yo Pues Jonathan El día siguiente Las vuelve a tomar Como Jonathan Es que hasta se las cena A Martina También le gusta mucho Lo que son La comida de cuchara Y si sobra Pues la congelo Para otro día No sé si me habré pasado Pero bueno Y nada Luego cuando llegué Por la noche Que ahora vamos a salir A dar un paseo Porque hace muy buena tarde Y estos días Es que ha estado haciendo Un aire Imposible No sé en las demás comunidades Pero en Madrid Un aire Que es que se nos llevaba Por la noche Sonaban muchísimo Las persianas Era imposible dormir Las tenía que dejar Del todo Arriba Porque es que O sea Daban unos golpes Increíbles Y Hacía muchísimo aire Llovía Hacía muy mal tiempo Y hoy que parece Que ha mainado Que hace mejor día Digo pues vamos a aprovechar Y vamos a llevar A la niña al parque Y pues aprovechar Estos últimos Dos días De vacaciones De Jonathan La verdad Y luego pues cuando venga Ya me pongo A hacer el sofrito De las judías Y dejarlo preparado Para mañana Porque si no Y hola Cuchupletillos ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas Mira ¡Hola Cuchupletillos! ¿Qué tal estáis? Cositis bonitas Dale un besito A esa niña Cositis bonitas ¡Hola! ¿Por qué me grabas? ¿Por qué me grabas? ¿Por qué me grabas? Es harta ¡Oh! Pero si son solo Seis movimientos Una y otra vez ¿Qué les cuentas hija? ¿Eh? ¿Eh? Bueno Cuchupletillos Yo estoy estrenando Mi cámara nueva Que estoy muy contenta Y muy ilusionada Estoy como Dice Jonathan Dice que estoy como Una niña Con zapatos nuevos Y es que es así O sea Me siento ¡Oh! A ver Los que somos amantes De las cámaras Como El que es amante De un coche Y se compra Un pedazo de coche Que flipas Pues así estoy yo Y estoy trasteando Y tal Y digo ¡Ay! Que diferencia de calidad Vosotros lo veréis Cuchupletillas Me diréis ¡Ay está mala! Pero si se te ve Se te ve Estoy súper contenta De verdad Cuchupletillas Creo que ha merecido La pena Ahorrar un poquillo Y Comprarme la cámara Porque estoy muy contenta Muy contenta De verdad Muy contenta Y espero que ya por fin Me oigáis mejor En los vídeos Y no Os quejéis tanto Por cierto No sé dónde está La toma de audio A ver si la voy a tapar Vale No Estoy sola Esperando aquí A Jonathan En medio de la calle Con un frío Que hace Porque le digo Cuando salimos de casa ¿Vas a salir así a la calle? Ya verás Te vas a congelar Que no Que no Que hace sol La verdad es que Parece que engaña el día Porque no sé si lo veis Pero son las 6 de la tarde Que en invierno Ya suele oscurecer Y hace bastante solecico Hace bastante buen día Pero Esquiva con manga corta Y una sudadera por encima Y le he dicho Pero chiquillo Pero ¿Dónde vas así? Y nada Pues se ha subido a casa Porque ha bajado Y ha dicho Yo así no voy No, así no voy Que hace mucho frío Hace mucho frío Y se ha ido a por una chaqueta Y normal Es que hace un frío O sea, viene un aire Que hace un frío Que flipas Pero bueno Como se ha confiado Solo mirando por la ventana Aquí yo he sido más espabila Y me he puesto una chaqueta Y un gorrito Porque yo sabía Que estos tiempos engañan Y me ha ido aquí Hola Que hace mucho aire ¿Verdad, hija? Guapa Ojitos bonitos Mis ojitos Pero hija Si se te ve el color De los ojos Que luego las cuchubletillas Dicen que los tiene Muy oscuros, ¿no? Los tiene verdes Azulados preciosos Pero nunca se le notan Nunca Porque los tiene muy raros Bueno, cuchubletillas Pues eso Estoy como una niña Con zapatos nuevos Aquí con mi cámara nueva Que es que Me la he bajado Hasta con un 14% Batería Porque digo Es que la tengo que sacar Y estrenarla Porque no me aguantaba De la emoción O sea, imaginaros Eso sí Lo que noto así Un poco más Es que esta pesa Un poquito más Que la que tenía antes Pero, o sea Su prima hermana Que es la que tenía Como aumentaba antes Hace dos años Pesaba mucho más Que esta Esta es más ligera Pero no sé Y pesa más Que la Samsung Que tenía antes Y nada Vamos a esperar A Jonathan Por cierto Luego por la noche Tengo que trastear La cámara Y tengo que mirar Todos los ajustes Todas las cosas que tiene Porque tiene un montón De chorraditas Ahora solo la he puesto Para que enfoque en mi cara Y lo de demás Lo difumine un poco Pero sé que tiene Un montón de cosas Y tengo que estar mirando Y ahí ponerme entretenida Así que luego Cuando cene Recoja un poco Las cosas y tal Me pondré ahí Con la cámara Y si luego queréis Que os haga Porque os he hablado Un poco de la cámara En general Ya estáis viendo Lo que es el audio La imagen y todo eso Pero si luego queréis Que os haga Como una review De cómo funciona Todos los botones Que tiene Para qué Qué funciones hay Que Todas estas cosas Pues me lo ponéis En la cajita de información Y un día Pues así Pues me lío Y os digo Mira esto es para tal Esto es para poner Más sobreposición Esto es para exteriores Esto Pero más o menos Para la que Queréis así una cámara Para hacer vídeos De YouTube Vlogs y cosas así Más o menos Os he dejado Claro Antes Con la review Cómo va la cosa Cómo va la cosa Cuchusletilla A ver si viene este chico Porque él no sé Pero yo me estoy congelando Hombre Bueno Cuchusletilla Pues hemos estado Dando una vuelta Con mi abuela Que ha ido a hacer Unos recadillos En la mujer A por unas cosas De mi abuela Que siempre la pide Y vamos a ir Al Carrefour A comprar algo Para cenar Y nos tenemos Que ir a casa Porque hace muchísimo Frío en la calle Al mirar Hemos ido al parque Obviamente Porque hace frío Muy mucho 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 Frío Mucho aire Que trae cosas Americanas Japonesas Que trae más latinas Tiene latinas Tiene todo Y al entrar Estaba ahí Cuando lo toma el muchacho Y al comentarle Que era un youtuber Te lo he comentado yo Al comentarle Que Tamara Era un youtuber Nos ha dicho Que bueno Lo mismo Si el internet Está buscando A gente youtuber Que estaba ahogando Con gente youtuber De nuestro De nuestro pueblo Y Y eso Y Y nada Pues Nada De un poco Veáis Probando No sé Queréis Queréis Vernos Probando Dulces Americanos Dulces Yo tengo ganas De probar Cosas de esas De verdad O sea Veía Pringles De mil sabores Veía Oreos Y quería probar Todo De verdad Hasta los Creepis Típicos De las películas Americanas Que son redonditos Pues Tamara Con sus botas Ha pisado Con el talón Supongo Ahora sí Con el tacón Ha pisado Una piedrecita Verdad Y Se ha hecho culpa Y no Casi se mete la hostia al siglo Sin que la grabemos O sea Es que A mí Personalmente Me sentaría mal Que no esté grabada Entonces ya con la cámara Y cuando se cae No Pero Imagínate Que ahora con mi cámara nueva Me caigo en la roja Imagínate O sea Ay 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 Le he cagado No ¿Qué te podría haber pasado? No Que Me podía haber pasado Que ahora con mi camarita No me hubiese caído Así grabando Y haber rotado la cámara Eso nunca te lo hubiera perdonado No La vista de vuelta Vamos a ver En plan Esto va a venir así Oye Mínio estropeado No puede ser No funciona La consecuencia de Mira la toalla de Tamara De maquillarse De cortar cebolla No sé cómo No sé cómo Por 2 menos 10 Bueno mucho mejor Bueno chupeletillas ¿Qué hacemos ahora 1 menos 10 de la mañana? ¿Cuánto he hecho? Un chorre Pues ¿Cuánto es un chorre? Así está bien Pues estamos haciendo la comida para mañana Que vamos a hacer Jodillas Y Jonathan Es que has visto el detalle ¿Escura? ¿Oscura? Bueno me estaba ayudando Jonathan Porque No Hasta que has venido tú Lo está haciendo todo Bueno sí Porque Es que Lo voy a explicar ahora Gracias El caso es que Jonathan Me ha ayudado a Pelar las Cebollas Y a cortarlas Y Los ajos también Porque Me he puesto de muy mala leche Casi rompo el ordenador ¿Verdad? O sea Estaba de muy muy mala leche Porque He editado todo un blog Que era de 20 minutos O sea El blog que vais a ver Que visteis ayer La parte 2 de Toledo ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que cuando lo vayas por Me pone que los ítems No se encuentran Disponibles O algo así ¿Y qué me ha tocado? Volver a hacer el blog O sea He estado como Dos horas editando un vídeo Para nada Porque lo he tenido que volver a hacer Y He acabado ahora mismo Que son las 1 menos 10 Y He empezado a editar el blog Sobre las 9 de la noche Así que Gracias Gracias Así que nada Me ha dicho Jonathan Pues venga que lo voy haciendo yo Mientras Y te voy ayudando Así que Gracias a mi chico Te voy a echar mucho de menos Cuando vuelvas a trabajar No te vayas No te vayas Haces mucha falta en esta casa Alegra Los pimientos Los pimientos están calcados No pues nada Era broma Pero vamos Ya veo tu Ya veo tu preocupación Por la fecha Que te has novit No me extrañaba Porque no se compró Este mes Sí, para comprar Me extrañaba un poco Pero vamos Dice la tapa Y cuando miras la tapa Hubieses comido Que nuestra Nevera es como la del niño Ese que la patea ¿Qué estoy yo? ¿Qué estoy yo? ¿Qué estoy yo? A ver, déjale No tiene ningún estilo Acapagador Acapagador Estilo Estilo propio, chaval El cocinitas Las recetas de Jonathan No ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues ahora Puedo dar una vueltecita No, pero Ponle un fuego lento Que me gustó más Pero sois tú La que ha puesto Esa cantidad de fuego ¿Ya echándome las culpas a mí? Hombre Bueno, muchas letillas Pues nos vamos a quedar Haciendo el sofrito Para las judías Y nos vamos a ir despidiendo ya Porque es súper tarde Me está entrando una pereza terrible Luego va a ser más tarde Me va a dar más pereza terrible aún El despedirme de vosotros Y al final voy a Os voy a poner una esta mañana Y no me voy a despedir Porque soy así de vaga Pero mirad Ahora ya mi casa Aunque tengo una iluminación de caca Por lo menos se me ve Así que no me va a dar tanta pereza Grabar por las noches Es que antes Tenía que hacer unos jaleos O sea, me tenía que poner Todas las bombillas Y enfocarme así Debajo de una luz Para que me pudiese ver algo Pero bueno Ahora hay un necesito de salón Para comer Sí, es verdad Sí, es verdad Porque Jonathan ha quitado ¿Cómo se llama? Unas cosas de la bombilla Y ahora se ve también mejor Más claro el salón Poco a poco iremos mejorando Pero bueno También se nota en esta cámara ¿Sí o no? La luz Pues eso Cuchofletillas Que os mando un besazo Muy muy grande Que espero que os haya gustado el vídeo Que os quiero muchisisisísimo Y nos vemos mañana En un próximo vídeo ¡Os quiero!